Ricardo Amadeo Díaz, de 69 años de edad, fue capturado en el municipio de Jocoytique por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. La detención de una persona por el delito de desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esta detención se realizó en lo que es el municipio de Jocoytique. La persona detenida responde al nombre de Ricardo Amadeo Díaz, de 69 años de edad. Las medidas contra Ricardo las impuso un juzgado, pero por desobedecer la disposición judicial, fue capturado. Ahora está en las bartolinas de la delegación policial de San Francisco Gotera. Luego viene lo que es el seguimiento al caso a través de la sede policial cercana o a través del departamento de prevención. Se verifican las medidas, ¿verdad? Algo otras veces son las mismas víctimas o familiares de las víctimas que dan el aviso a la policía, ¿verdad? Uno llega al lugar, ¿verdad? Y al encontrarse, pues que sí, que estén cumpliendo las medidas, pues se procede a la detención. El reo violentó a una familiar, quien interpuso la denuncia y en audiencia la impusieron medidas que no cumplió, cuenta la policía. Estas medidas se las dejan los juzgados, ¿verdad? Cuando ellos son detenidos en Florencia y pasan a los tribunales y a la elaboración de la prueba en los juzgados, ¿verdad? Este, optan por dejarle las medidas. Otros casos se han conocido de violencia intrafamiliar en Morazán, donde se considera que este fenómeno es cultural. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.